¡Suscríbete! Donde el pasado se hace presente Pista 1, disco, funky, ítalo, capul, high energy Pista 2, americanos clásicos, americanos rock, rock and roll Al ritmo de los DJs, Mario Verón, Walter Iglesias, Gustavo Funky Ruiz Díaz Llegó la fiesta que estabas esperando, yo bailé en los 80 y 90 Jueves 24 de Mayo, 23 horas Entrada sin cargo, de 23 a 1 de la mañana Entrada sin cargo, de 23 a 1 de la mañana Informate en el 4-280-5338 o en www.complejospace.com.ar SPACE, Abre la fecha de interficio, Guinness ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!